¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Subversivo 90, estamos aquí para comentar brevemente lo que fue el clásico, el amistoso este que fue interrumpido por una tormenta y que se llevó el Barça con esos dos goles, ¿no? Para vencer al Real Madrid en un partido en el que para mí se mostró el Barcelona superior, la verdad, tengo que admitir lo que me gustó, su actuación en el campo de juego el Real Madrid sí que lo vi bastante perdido, sobre todo a nivel defensivo con demasiadas carencias, también a nivel de juego, evidentemente es verdad que es pretemporada y que tampoco tenemos que exagerar las cosas, ¿has perdido un clásico? Sí, pero ¿realmente era un clásico importante o no? De hecho, para tenerlo en cuenta, es el cuarto clásico consecutivo de pretemporada que el Real Madrid pierde, si no recuerdo mal haber escuchado ese dato y de hecho recuerdo que se ha perdido por 2-3, por 0-1, recuerdo uno de los últimos fue un gol de Rafinha, creo, eso, en pretemporada no me acuerdo en qué lugar, Estados Unidos, pero sí era en la pretemporada, en la gira estadounidense esta que siempre montan por allí y estaba mirando brevemente la crónica del marca, buen partido de Pau Víctor, quería decir también antes y bueno, que el gran gol de Nico Paz en una jugada de córner, pero realmente fue bastante aislado, ¿no? Creo que el Madrid no cuajó un gran partido, ni muchísimo menos, y el Barça sí que tuvo bastante control Es verdad que Vinicius bajó un poco la coctelera y también consiguió generar algún peligro, pero no fue decisivo No me gustó demasiado a Brahim, Guller se le ven detalles muy buenos también Hendrik también tiene potencial, pero sí que el mediocampo, por ejemplo, lo vi bastante en deble y en defensa yo creo que la peor línea, Thibaut Courtois creo que bastante hizo, creo que los goles poco pudo hacer de hecho creo que hizo encajar algún otro, incluso pudo haber encajado dos, pero los consiguió sacar así que en cuanto al resultado, no es del todo malo para lo que se dio En cualquier caso, también quería deciros que no hay que exagerar por esta derrota que no deja de ser un simple amistoso, que no tiene más importancia y que lo que importa ahora es concentrarse de cara al 14 de agosto, cuando ya esté todo el equipo montado y por fin disponible para abordar la Supercopa de Europa frente al Atalanta Un equipo muy trabajado, un equipo difícil y que sin duda, si te duermes, te come pero sin ningún tipo de duda, es un equipo que ya veis lo que le hizo al Bayer Leverkusen en la final de la Europa League Entonces, por esa parte, espero que el Real Madrid se centre Ancelotti destacó también que era importante la derrota y todo esto ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿No fue mucho? ¿Sí? ¿No? No, un poco, sí, no, no mucho, bueno, es la normal ¿Qué conclusión nos sacamos del segundo partido y luego un poco si se ha evolucionado? Seguimos con la línea de la pretemporada, de dar minutos, de preparar los jugadores que poco a poco vuelven Estamos contentos, hemos vuelto Vinichus bien, muy bien El último partido empezará a jugar también Rodrigo, eso venía de esta pretemporada Bueno Empezaremos a pensar, a trabajar a nivel táctico desde el día 7 Parece una táctica, ¿no? Perdemos en pretemporada y luego ganamos en la temporada Claro, claro Sí, yo creo que en estos partidos el resultado es la última cosa Como he dicho, preparar bien los jugadores, también pensar, trabajar en la estrategia es muy complicado Hay muchos jóvenes dentro que lo están haciendo muy bien Creo que en estos dos partidos la cosa más positiva han sido los jóvenes que han mostrado talento, han mostrado personalidad Entonces nos quedamos con esto en estos partidos Decía ahora Thibaut Courtois que falta un poquito de gol, que tienen que tenerse un poco mejor Pero el ímpetu de Hendrik y la calidad de Guler puede ser lo más positivo Sí, es obvio, está mostrando calidad Después de esta calidad tú tienes que meterla a untas durante la temporada, tienen que adaptarse Ellos, sobre todo Hendrik, a la calidad de los compañeros Los compañeros adaptarse a sus caridades, muestran calidades fantásticas Y después tenemos que manejar bien nuestras dos cosas En definitiva, ya habéis visto las palabras de Carlo Ancelotti Yo creo que tampoco hay que sacar de quicio el resultado Joder, pero con el Barça, yo lo vi, pensaba verlo en directo Pero fue cuando tuvo lugar el corte ese por la tormenta Y ya me puse en el salón a descansar un rato Y bueno, quería ser directo, pero ya veis que no pudo ser El caso es que, bueno, estuve viendo el partido de fondo Y la verdad que estaba cabreado Pero bueno, en margen de eso, porque se jode perder un clásico Más vale perder los amistosos y luego ganar los oficiales, ¿no? Así que por ese lado estoy tranquilo El Real Madrid tiene un equipazo Y creo que, espero que se refuerce algo más Creo que la medular en la faceta de creación podría venir bien algo Y probablemente lo que es la delantera también haría que fichar un delantero centro puro Porque ahora mismo no hay ninguno Como siempre, espero tu opinión en los comentarios Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo Hace tiempo que no hacía este formato Pero va a ser el que más traiga a continuación en mi canal Básicamente porque estoy muy ocupado con el proyecto de Divergencia Digital Y de verdad que ahí sí que tengo muchísimo que currar Y aquí por supuesto no descuidaré mis vídeos Pero serán en este formato comentando y opinando, ¿vale? Gracias por todo y hasta el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!